Música Puerto Rico estoy bien cabrón, ey, estoy bien cabrón Es Carolina en el rebetón, en la hijueputa te voy a món Ey, ey, quiere montarse en la ola y manito el rincón Un besito pa' abuela en el salcón, corriendo to' los hoyos en la Rubicón Be fucking R, ey, tierra de Majelo y Teo Calderón Y de Vareja el jefe campeón, eh, primero que Lebrón Maldita sea, otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un blón Ante el capí bottle de un bufetón Puerto Rico estoy bien cabrón, ey, estoy bien cabrón Puerto Rico estoy bien cabrón Puerto Rico estoy bien cabrón Puerto Rico estoy bien cabrón